Muy buenos días, buenos días acá, los más cabrones de segunda edición, pues estamos acá, los más cabrones no te pago, y el cabroncito más, y luego luego te vas a sentir, este es más sentido que los caritos de Guadalajara, si, si, ya has ido allí a Tlacapaqui, por supuesto, a Tonalá, salud un café cubano, y a Pelanay, a Whiskey, No, ese te han mandado, te han mandado, ya ves por qué no, bueno, hoy es, hoy no vamos a entrar mucho en discusión, si es de junio, si es de junio de libertad de expresión, que no es lo mismo que libertad de prensa, claro, que no es lo mismo, hay que decir esa diferencia, el 3 de mayo se celebra el día de la prensa, o sea, la libertad de prensa, la libertad de prensa está circunscrita a el derecho que tenemos los medios de comunicación y los periodistas de ejercer nuestro trabajo, como sea y en donde sea, es decir, obviamente hay leyes que te ponen parámetros, y la libertad de expresión es para todos los ciudadanos en general, lo que pasa es que por tradición, en México y en algunos países, consideran que la libertad de expresión es una celebración exclusiva para los periodistas, pero no, para todos en general, no necesariamente, no necesariamente, yo en una conferencia que tomé con un destacado reconstructor, diría yo, de medios de comunicación, nos había dicho, creo que ustedes lo conocen bien, el tema, decía, cuál era la diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de prensa, entonces era fácil, la libertad de expresión, la teníamos todos los ciudadanos, y ponía un ejemplo, tú podías comprar una cartulina, o podías tener un megáfono, y caminar por todas las calles, y decir, lo que se te pegue, tu regalada gana, ojo decir, ojo, sin ofender a los demás, sin transgredir, porque en el momento que haces eso, tú ya estás prestándote, primero, a violarles sus derechos a los demás, y segundo, aguas, porque te van a contestar, en el caso de los medios de comunicación, hay que hacerlo claro, yo creo que, vamos, voy a hablar de más, pero es una realidad, ya los medios impresos, hoy en día, pasaron a la historia, hoy, el reconocimiento, el trabajo, de cada uno de nosotros, de los periodistas, ya tenemos la ventana, por decirlo así, de decir, de expresar, de dar a conocer, las investigaciones, que hagamos, y bien, mal, o regular, pero es el derecho que ya tenemos, ya los medios, ya no tienen controlado a los periodistas, ¿sí? controlados en qué sentido, en salario, en chayos, en todo, y ya no, porque ya tenemos un medio de comunicación, a través de las redes sociales, ¿sí? claro, pero también tenemos la obligación, de hacerlo, de hacerlo, profesionalmente, o lo más profesionalmente posible, y por qué no, esto, ¿qué ha sucedido? que hoy es importante decirlo, hoy, los periódicos, ya son historia, las revistas, ya son historia, la noticia, ahora, hasta el ciudadano, la puede dar, ¿qué es una noticia? el hecho del momento, ¿qué es una nota? un trabajo de investigación, un trabajo que lo puedes hacer como reportaje, como, ya es cosa personalizada, como tú quieras manejarlo, ¿no? hoy es el día, mira, Román, aquí, aquí también hay que, hay que diferenciar muchas cosas, dada las redes sociales, y la oportunidad que tiene todo mundo, para poder accesar a ellas, se ha convertido en un libertinaje, para algunos, o sea, el hecho de que agarren un teléfono celular, de que agarren algún, eh, portal de estos, para estar, eh, ahora sí que tratando de, 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 comunicar, en muchas ocasiones, sin el conocimiento, del manejo de las notas periodísticas, caen en errores, y hay muchísimos, ahorita, medios que han salido de la nada, y dicen, ¿dónde salió? ¿y quiénes son? y, triste y lamentablemente, de alguna manera, vienen a contribuir a manchar al gremio periodístico, a ese gremio que llevamos muchísimos años, eh, ahora sí que, haciendo este trabajo, y que por gente improvisada, gente que no sabe, en algún momento, de que tiene que haber la contraparte, porque siempre vemos la noticia a medias, vemos una parte, pero no vemos lo que está abajo, o la contraparte, en ese caso, que muchos, no, no se, no se dejan, o no quieren participar, como es el caso de los funcionarios, porque, de hecho, es, es, es un requisito, tener ambas partes, para que genere su opinión. Pero yo lo he dicho, a fuerza de información, se genera la especulación. Porque no va a ser esa parte. Y la especulación, genera mala, mala imagen, para el gobierno municipal, estatal o federal, pero, ojo, ojo, a mí, se ha dado mucho ahorita, de algunos años para acá, que esos improvisados, como no conocen las reglas, no conocen las reglas urbanas, no conocen las reglas legales, no miden los peligros, ¿verdad? Hablan de más, y se meten en cosas que no deben. A ver, yo, yo, yo tengo mi criterio al respecto, ¿no? Es decir, yo creo que la libertad de expresión, precisamente, da la pauta para que todos se manifiesten libremente. La única diferencia es que ahora, con los medios digitales, con las redes sociales, el ciudadano común tiene mayor facultad de expresarse, y que sea replicado en todo el mundo, incluso. Antes, por ejemplo, todos empezamos de cero, acuérdate. Sí, todos. O sea, todos, o sea, para poner una revista, yo, por ejemplo, impuse mi revista en el año 2002, y para poner mi revista, yo tenía que tener un capital de, por lo menos, mira, me costaba la impresión, inicialmente, de dormir en ejemplares, me costaba 5 mil pesos. Cuando ese entonces era dinero. No, y todavía lo sigue siendo, pero, 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 obviamente, este, era un costo. Solo la impresión de 2 mil ejemplares. Luego, además, el internet estaba lento, ¿te acordabas? ¿Te acordarán? Que pagabas 60 pesos la hora, y era de esos de que tenías que conectarse a la línea telefónica. No, tenía ahí un sonido medio raro. Y de aquí a que se conectaba, pero desde el momento en que empezaba a conectarse, te empezaban a contar los minutos. Sí, claro. O los segundos. Y ya que se conectaba, pasaba un minuto, minuto y medio, hasta dos, tres minutos a veces. Y ya que se conectaba, para que tú puedas navegar, fue súper lentísimo. Entonces, el costo era muy alto, porque todo lo que me mandaban de Cozumel, de Chepumal, de diferentes puntos, yo tenía que pagar de internet por lo menos 500 pesos. Por cada edición. Claro. Más, aparte, la gasolina para distribuir toda la revista. En fin, los costos para un ciudadano común era imposible que cualquier ciudadano pudiera poner una revista, un periódico. Una harita con un teléfono. Pero ahorita, ahorita, con cualquier teléfono, hasta el más chafita que tú tengas, puedes hacerlo. Es decir, yo creo que las nuevas tecnologías le dieron parte y apertura a la libertad de expresión. ¿Cómo lo ejerce cada quien? Como siempre ha sucedido, lo que pasa es que ahora se puede replicar más. No es lo mismo. Yo me acuerdo perfectamente. Llegaba de pronto alguien con una revista que imprimía tres ejemplares o cinco ejemplares, y llegaba con el tesorero municipal o con el secretario de Hacienda o con cualquier funcionario. Dicen, soy la revista popularista de tal. Un gafeta así grande para que se vea mamalón, como se dice coloquialmente, con su foto, prensa y todo. Y vengo a hacerle una entrevista. El funcionario sabía si el medio de comunicación realmente tenía valor o no, si el periodista era reconocido o no, y decidía si lo entrevistaba o no. Hoy, pues sigue pasando lo mismo, lo que pasa es que ya son más. Quien ejerce la libertad de expresión y la libertad de prensa como la ejerza, esa es la responsabilidad de cada quien. De cada quien. Así de simple. No podemos menospreciar que haya más ahora porque tienen mayor facturidad. No, pero a lo que voy, el tema que estoy tocando, es que derivado de esos improvisados, la gente o el grueso de la población tacha todos por igual. Pero eso es un riesgo. No, pero espérame, es un riesgo, pero que no debería de ser. Pero desde antes, Chalo, mira, desde antes, siempre la gente y los funcionarios públicos han dicho, la prensa amarillista, no tienen distingo. No, no, no. No tienen distingo. La prensa sensacionalista, la prensa chayotera, para los que están del lado del funcionario del gobierno o del partido político, pues los periodistas que critican y que señalan a este partido son chayoteros. Y los periodistas que hablan bien o escriben bien sobre la gente o el político o el gobierno, dicen, no, este sí es un periodista. Sí. O sea, siempre la subjetividad y los adjetivos calificativos siempre han existido. Toda la vida. Y esa es parte de la libertad de expresión. Yo creo que ahorita lo que se debe de ponderar en este día, que si es de celebración, que si es de análisis, es conmemoración, no celebración. Y todo nace a raíz de la muerte de Buendía. Poquito más atrás. Poquito más atrás. Poquito más atrás. Pero sí tenía, tiene mucha influencia. Obviamente esto fue a nivel internacional. Acuérdate que fue una cuestión de... Una muerte muy... La de Manuel Buendía, sí. Pero mira, yo creo que aquí lo lamentable que tenemos como medios, como medios de comunicación, mucha gente no sabe, mucha gente no ve lo que está atrás, porque dicen, oye, los periodistas se la llevan a todo dar, ¿no? Espérame, no es fácil. No, claro. El ser un periodista que te gusta la investigación, ser un periodista incómodo, implica... A ver, yo rompí mi vida social. O sea, rompes tu esquema social. O sea, yo ya no tengo una vida social. Ya no te puedes ir a meter a un bar. O sea, en cualquier lado. Ya no te puedes ir a meter a una discoteca. No, pues, ya... Como antes. Se limita. Como era antes. Se te acaba su vida. Y no solamente yo, hay muchos en ese término. Las amenazas directas que tiene un gobernador contigo, que te puede decir, a ver, que te dé una porrion y te calmas, porque te calma, soy el gobernador. O sea, eso no lo ve la gente. ¿No? Dicen, no, se la llevan tranquilo, de viaje, de chupe. No, espérame. No es así. Entonces, la vida realmente de quienes estamos en este meollo del asunto, es complicado. Han hecho los políticos lo que han querido con los gremios, y ahí hemos caído y hemos incurrido en un error. De que lejos de unirnos, nos hemos fraccionado. Entonces, está el grupo de Juan, el grupo de Pedro, el grupo de... Y esos pequeños grupos, la gente que está en el poder, a quienes criticamos nosotros, no, hombre, están debilitados estos güeyes, sin problema. ¿Vienen a ser así? Fue lo que hicieron. Román. Antes, yo me acuerdo, precisamente había más poder, y nosotros hemos contribuido en esto. Porque nosotros mismos decimos, los periodistas del norte, los periodistas de la zona maya, los periodistas del sur, no. Somos los periodistas de Quintana Roo, Román, y de un país. Y yo creo que nosotros también hemos contribuido a esa división del ser selectos, del norte del estado. Y nosotros, espérame, somos periodistas. Somos del mismo estado. El problema es que se acabó esa unión que teníamos. Hay los cifis. No, pero aquí empezamos, Román. Antes había un dicho que en los setentas, ochentas, perro no come perro. Y ahora, perro, demora al perro. Hoy, hoy, pero la gente se libra. Y fíjate que estás mencionando algo, creo que toral, que tiene que ver precisamente con el respeto a la libertad de prensa y también, obviamente, a la libertad de expresión. El mayor enemigo, yo dije hace un rato en el desayuno al que fuimos invitados por Rafael Briceño, aquí en el Hotel Guida, en Chetumal. Un desayuno entre colegas reporteros, periodistas de Chetumal. Yo decía que el mayor enemigo de la libertad de expresión es el miedo. O sea, el miedo que tú puedas tener a manifestar tus ideas, el miedo que puedas tener a manifestar y dices, mejor me callo. A ver, yo voy a revelar que un grupo criminal está liderado por eso, cuando se supone que inteligencia naval o las inteligencias en el país lo tienen. O sea, tú ahí te limitas y ahí es una autocensura. Claro. Y hay diferentes tipos de autocensura. Está por riesgo. Por ejemplo, está por riesgo, está por zonas de confort, está por compadrazos. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué la mayoría de nosotros no tenemos amigos políticos? Porque te conlleva a una lucha entre lo hago, que poca mauser, no lo hago, que irresponsable soy. O sea, en ese tipo de cuestiones. Pero también hay otra cosa. Todos los funcionarios, sin excepción alguna, cuando llegan al poder, no quieren hablar ni con sus amigos. Sí. Sus periodistas. Pero cuando los corren de su chamba, no, hasta te buscan. O cuando están en crisis y te necesitan. Así es. Por eso, Javier Chávez dijo en su discurso hoy en el desayuno, que está mal que el periodista crea que los políticos son sus amigos. No, 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 nunca, nunca, no. Son amistades del momento. No hay intereses. Es muy difícil, además de que te lo tengas desde la infancia a un amigo político. Sí, o mucho antes de que tú seas periodista. Y que te vayas formando con él. Pero de que, de momento, de la nada, surpió esta misa y este cariño, no. No, él ya te quiere mucho. No, no, no. A mí se me tocó tener amigos, amigos funcionarios y puedo enumerarlos, porque desde Chamaco, por ejemplo, Andrés Gonzalo, era mi compañero. Bueno, es lo que se dice Chalo, porque desde niño se dice. Exactamente. Claro, es diferente. Pero es como él, hay otros, otros y otras que han sido, entonces, también ahí uno como periodista, también a veces se ve limitado, porque dicen, pues, es que es mi cuate. Es lo que te digo, que ahí viene una censura, viene una autocensura. Pero. No, no es autocensura mientras tú no lo, no lo digas bajo un miedo. O sea, cuando te callas por miedo, es autocensura. Es censura. No, 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 es que te envidio. No, 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 Chalo, es que la libertad de expresión precisamente establece que tú tienes el derecho de cuando quieras decirlo y cuando quieras no decirlo. Claro, no, espérame. Eso sí te conviertes en un cómplice. A ver, el hecho de que, por ejemplo, tu amigo, tu anímeres. No, 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 no. Eso es diferente, cuando complicidad es cuando. No podemos, no podemos. Complicidad es cuando, vamos a poner el ejemplo de Ruiz Morcillo. Si Ruiz Morcillo. Es un ratero y ya se queda callado. Por eso, esa es complicidad. Sí, pero. Pero no decirlo también. Pero, pero, pero no, no, porque él. O desconoce. Él tiene derecho a su libertad. Él tiene derecho a callar. No, 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 la verdad es que la ética es diferente. Yo ni ética la tengo de otra manera. Pero ética periodística es una cosa y libertad de expresión es otra. Sí, así es. No, prensa influye porque al final del día representa lo mismo. No. ¿Cómo no? No, 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 porque vuelvo a lo mismo. La libertad de prensa tiene que ver con tu manejo periodístico y la forma en como lo ejerces. Personalizado. Y la libertad de expresión es un derecho constitucional y propio que se basa en lo que tú quieras decir, no decir. Yo insisto, no. Yo no me voy a quedar callado. Así de fácil. Pero eso es libertad de prensa. Ese es el tuyo. Eso es libertad de prensa. Y amigas que veamos juntos o que fuimos vecinos, etcétera. Y fíjate que hay otra cosa también aquí, Román, que yo creo que celebra mucho la clase política. Y ya hablo de la clase política porque son los que están en el ojo del huracán en la mayoría de las ocasiones. Claro. Pero ellos lo celebran, aplauden hasta con los pies, como dices tú. El hecho de que no reconozcamos las capacidades de cada periodista, eso nos debilita también como medio. Habla muy mal de nosotros. ¿Por qué no decir, por ejemplo, que Javier Chávez es un excelente periodista? Que Javier Chávez es un excelente cronista. En las crónicas que yo he leído. Porque vivimos en la olla, en la cubeta del cangrejo. Pero, bueno, yo no me incluyo. Pero es que... No, porque ya estás estafada. No, yo sí reconozco. Yo sí reconozco a mis compañeros. Pero, no, pero hay veces que no. Eso es lo que hay que reaccionar. Lo bueno y lo malo. Y eso deberían de ser este tipo de reuniones, porque va a haber una, por cierto, el viernes. Así no se hizo hoy. Una rape. Es que, al final del día, se hizo precisamente por el feo que nos hacían los políticos. Yo estoy en esta reunión, tengo 30 años en ello. Llevan paz, porque fueron periodistas más viejos. Esa organización es del segundo año de gobierno de Miguel Borja. De Miguel Borja. Pero fíjate... Que hubo un... incluso hubo una marcha. No, hubo una huelga de hambre. Fue una huelga. No, no, fue... yo puedo narrarte lo que sucedió en los momentos que lo vivimos. Pero, a lo que voy, ese tipo de reuniones, Roma, deberían de servir para ese tipo de autoanálisis. ¿Dónde estamos fallando nosotros realmente como comunicadores, como periodistas? Y al tener esta facultad de podernos expresar. Si no... si simplemente la agarramos como una fiesta para embrutecernos y demás, no estamos logrando nada. No, claro. Creo yo que se han perdido las mesas de trabajo que había antes, ¿se acuerda, Román? Sí. Cuando empezaba la jornada de la libertad de expresión, había mesas de trabajo, había mesas de análisis. Pero, por ejemplo, hubo un tiempo donde los gobiernos municipales, estatal o federal, procuraban, aparte de la fiesta, por ejemplo, una bolsa donde si Juanito Pérez se enfermaba... Establecer relaciones... Se enfermaba, el gobierno se hacía cargo de eso. Estaban las relaciones humanistas. Sí, pero se perdió, Román. Hoy, por ejemplo, periodistas mueren con una mano delante de otra taza y pidiendo casi, casi lana en un botecito. Ahorita tenemos a un compañero, Julio Corredo, que está muy mal en salud. Bueno, Julio Corredo tiene una pensión. Y mal económicamente. Y tiene una pensión, él se logra pensionar. Digo, porque yo trabajé mucho tiempo con él. Él se logra pensionar, pero atrás de esto hay muchos oportunistas que utilizan la enfermedad de un compañero para hacer otras cosas. Que lo necesita, claro que lo necesita, pero yo creo que lo más sano es llevárselo, dárselo en especie o darle directamente a él, no a la familia, no. Si uno, como comunicador y como compañero que fuimos de él, quieres aportar algo, pues dárselo a él. Claro. Porque si lo das un tercero, pues ya vale. Oye, lo más chistoso, por decirlo menos, de este 7 de junio y del 3 de mayo, el 3 de mayo se conmueve el Día de la Libertad de Prensa y el 7 de junio el Día de la Libertad de Expresión. Siempre los gobernantes buscaban esas oportunidades para tener un acercamiento con el gremio. Yo diría no hay. Ya no existe. Incluso se daba el famoso premio. Está tan desconocido. Sí, ok, pero qué curioso es que tenemos una gobernadora que se dice periodista y que no ha hecho absolutamente nada por el gremio y mucho menos por acercarse con su pretexto de estos días conmemorativos. Y en Felipe Carrillo IV está una presidenta municipal también que es comunicadora y tampoco hace lo mismo. Entonces, ¿cómo han cambiado las cosas y cómo en lugar de... Pero no necesariamente, a ver, perdón, yo te voy a hablar a título personal. A mí no me gusta que, por ejemplo, en el viernes es un político. ¿Por qué no hay fiesta? No, por eso, por eso. No, pero yo estoy diciendo... Yo estoy diciendo que... Pero no necesariamente... No, no, yo no digo que lo necesites tú, lo necesito yo. Pero a ver, ¿por qué tienes que ser un gobernante? No, no, no. Llámale, llámale. Estoy hablando del discurso que utiliza la gobernadora Mara Lezama todo el tiempo para querer crear una empatía. Incluso lo utilizó en la mañanera. Yo soy periodista. Por eso, pero a ver, ¿por qué tiene que ocupar mi guía? ¿Por qué no? ¿A qué? ¿Yo qué gano? Porque no estamos hablando de pie en particular. No, de todo. Estamos hablando de un discurso que engaña, que simula y que no es congruente. Si estamos hablando de que no tenemos amigos en el discurso político, no tenemos amigos. Por eso, pero si ella se dice periodista, entonces ¿por qué no es congruente? Habría que preguntarle. No, es lo que estoy haciendo el cuestionamiento. Pero, pero, pero no. Es lo que estoy haciendo el cuestionamiento. Es lo que estoy haciendo el cuestionamiento. Es lo que es curioso. Yo soy enemigo. Te lo digo yo, 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 yo. De que, a ver, si yo quiero una fiesta para tener una interlocución con un político, le digo, a ver, ven, yo te invito a ti a mi fiesta. Pero yo no estoy hablando de eso. Ahí está mi fiesta. Periodista. Pero yo no estoy hablando de eso. No, no, no. No, pero no estoy hablando de eso. Yo creo que están, yo creo que lo más sano es que, por ejemplo, un gobernante, X gobernante, tiene que dar un mensaje a un lugar. No, 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 no. Es que no es lo que motive. Pero yo te voy a decir el fondo de ese, de ese asunto. Yo, yo sí lo entiendo. ¿Qué pasa? No solo con, con Juan o con Pedro, con Pancha. No, no, no. Con todos los políticos. Lo dije desde un principio. Los políticos, las políticas, hoy en día, mientras están en el trono, se olvidan de los periodistas. Y lo que menos quieren es tener una buena empatía con los periodistas. ¿Por qué? Porque no se quieren comprometer. Pero, ¿qué sucede cuando dejan de ser funcionarios? Se quieren volver los grandes amigos y los grandes aliados. No, se convierten en, 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 en. Es decir, este, pues cada quien por su lado, ¿no? Claro. Entonces, pero tampoco la... Pero cuando sucede una tragedia en contra de un compañero periodista, aquí en la comunidad, ahí nos sembramos, ya nos vamos a las marchas, como si se vio con Miguel Borgué Martín. Claro. ¿No? Que hasta huelga de hambre, cuando en la realidad era otra cosa lo que pasó. Ah, no, los trasfondos de San Cañón. Eran, eran otras cosas, otros intereses. Claro. ¿Quién los movió? ¿Quién los movió? ¿Por qué los movieron? Sí. O sea, yo me acuerdo, yo te puedo contar la historia del famoso secuestro de, 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 de... De Nico. De Nicolás, Lizama, que había, y quienes estaban, quienes le sacaron jugo a esa, a esa cosa, y al que menos le fue bien, fue a él. Y él fue el que llevó a la parte más fea, ¿no? Sí, es lo que te digo, o sea, no nos espantemos, y lo que tenemos que hacer nosotros, si tú quieres, de alguna manera, otro, hacer nuestro... ¿Cuántos, cuántos años tenemos de trabajar tú y yo? ¿Cuántas veces nos ha ido bien? ¿Cuántas veces nos han castigado? Y aquí estamos parados, aquí de frente. Yo siempre he respetado lo tuyo, siempre he respetado lo mío, ahora que estamos haciendo empatía con él, pues bueno, siempre tenemos que tener en la vista, de frente, hablarnos con cordialidad. Claro. Con respeto, y respetar sobre todo, los intereses de cada uno de nosotros. A mí me metieron a la cárcel en Cozumel, por una portada que saqué de Gustavo Ortega. 25 horas en la cárcel y me quería dejar tres días, pero no pudo. 25 horas, a veces, y estuve tres años y medio bajo libertad. ¿Qué, qué, qué, qué estaría bueno? A ver, ¿cuál sería, ese es tu anécdota más fea dentro de la... No, 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 y estuve tres años y medio bajo libertad condicional, por un delito de difamación que no existía, porque tuvo que ser un juez federal. ¿En contra de quién fue? En contra mía. No, 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 pero tú, ¿a quién agarra? Ah, bueno, supuestamente a un pseudo periodista que servía a Sador y que... ¿Lo utilizaron, Sador? A Doros Sador, el vocero de Hendrix, y que lo utilizaron realmente... ¿En qué previsión? Y que lo utilizaron realmente como un... Como carne de cañón para joderme a mí. Y lo hemos platicado en el anécdota, porque, pues, era su privado, es que todo privado de Hendrix era Manuel Conde. Y Manuel Conde fue el que operó todo con Celia Pérez Gordillo, con la China. Entonces, bueno, pero tuve que ir tres años y medio a estar filmando, y obviamente no se presentaba, se diferían las audiencias, todo era larga, 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 largas, hasta que tuvimos que irnos a un juez federal, y el juez federal, así 20 hojas, le manda al juez estatal y le dice, usted ha transgredido los derechos constitucionales, garantías individuales del periodista, porque él, en sus pruebas, está mostrando claramente que no difamó a la otra parte. Y le ordeno que le dé auto de forma a libertad. Solamente así me libré, por un juez federal. Porque el estatal tenía consigna, y porque Celia Pérez Gordillo, que era procuradora, consignó mi único expediente de un millón que tenía ahí de otras personas. Ahí se caminó rápidamente. Se caminó, pero rapidísimo. Bueno, aquí no te pasó nada. A eso me refiero. ¿Qué te pasó nada? A mí, en pleno toma protesta de... ¡Ah, no! De Carlos Bacín, el venezolano. El venezolano me estaba... Se desangoloteó. Se desangoloteó, y luego mandaron, y lo puedo decir con todas sus letras, Miguel Ramón con el venezolano, con todos ellos, rodeando mi casa con hombres armados. ¿A ti te consta, Gonzalo, qué? Sí. Presente las fotos y los videos. Sí, sí me acuerdo. Sí. Entonces, decías tú, ¿cuál era por criticar al funcionario? No, bueno, yo una etapa, una anécdota más bien que puedo contar, que es muy, muy, fue muy difícil para mí, también en tiempos de Joaquín Henry Díaz. Yo vivía en la región 92, en una esquina, en una casa verde, donde tenía ahí también mis máquinas, hacemos la revista, ¿no? Y en la parte del patio estaba descubierta, tenía nada más este... Y entonces yo saqué un reportaje de la policía interinstitucional, de Lucio Quiroga. Ah, sí, sí, cómo no. Entonces, ¿te acuerdas que hicieron una pantomima ahí donde estaba Home Depot y que bajaron en helicóptero policías y todo eso? Yo saco un reportaje en Contrapunto, en la revista Contrapunto de eso, y a las 2 de la mañana del día siguiente, ¡pum! ¡Patrullas! Yo estaba durmiendo, mi hija tenía 2 años y medio, 3 años, y puta, el operativo, y puta, patearon puertas, entraron por la parte de arriba, armados y todo. Digo, afortunadamente todavía no dormía yo encuerado, pues dormía en calzones, pero si no me han encontrado encuerado. Y así, o sea, el cuarto de mi hija entraron, que supuestamente, supuestamente habían reportado que ahí se vendía droga. Y era el comisionado estatal de Ciudad Pública, este... ¿Cómo se llama el...? ¿Qué es notario ahora? Que fue director de Ciudad Pública con Alor, que lo balearon, ¿cómo se llama este...? Ah, el otro día lo saludamos en playa. Ah, ese no sé el nombre. ¡Samos! ¡Samos! ¡Ah, Adrián Samos! ¡Adrián Samos! Le llamo a Adrián Samos, oye, ¿está pasando esto? Y me dice, no, pues yo no tengo conocimiento de ese operativo. Pues no existía el C4, ni el C5, ni nada de eso, ¿no? Y inmediatamente le llaman a Pablo Luzo Quiroga y se justificó. Pero la idea era amedrentarme y asustarme. Sí, claro. Que obviamente no lo lograron, ¿no? Pero eso fue una de las anécdotas más difíciles, porque pues mi hija estaba chiquitira, tenía tres años, y estaba mi esposa. Entonces, sí, güey, fue algo cañón. O sea, que entren ya a tu casa a llenarla, sobre el texto, para intimidarte. Bueno, no, si yo cuento, no me da el tiempo. Tengo muchas. No, yo tengo otras más, pero creo que esa es una de las que más me pegó. Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy en día es tener conocimiento de que se han modificado las leyes en contra de la libertad de expresión y en contra de la prensa. Pero esa peor es el de ahorita, ¿eh? El daño moral. Que ya no puedes, que ya no puedes escribir como antes. No, claro. Y utilizar. El daño moral te puede dejar como usted encuerado. Si te pones sopenco, te puede dejar. Digo, a mí cuántas, cuatro demandas me presentó Laura Fernández. Por daño moral. No, y ahorita la violencia de género. O sea, hay muchas cosas. Que si te quieren joder, te la apliquen. Porque realmente, si se cumpliera cabalidad, el señalamiento del presunto delito no va. Pero si te quieren poner el dedo, te ponen con cualquier... Pero bueno. Vamos a tocar el otro tema. Román, yo tengo el tema. Yo tengo el tema. Cinco minutos. ¿Qué tienes? ¿Cómo viste la reacción de Noronha? A lo de la cena de Andrés Manuel. La roña, dices. Con las consuladas. Ah, la roña, perdón. Muy interesante. No se esperaba menos. Y creo que además, minimizar que Brad va a renunciar y los demás no. Este, es una tontería. Yo creo que Brad y Noronha pueden ser una piedra muy fuerte en el zapato de los muertos. Ah, sí, no lo veo. Yo lo veo. Es que realmente se va a decir que los está esperando MC. Es que MC, aquí es el fino de doble, de doble navaja. Porque MC se convierte en un divisor del voto que pudiera ser de utilidad para la oposición. Y que le pudiera servir realmente para un contrapeso. Pero, también va a debilitar de alguna manera a Morena. Porque, finalmente, esos tipos están muy marcados con ese partido. Si fueran inteligentes, Marcos Cortés y Alí, no, espérame, 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 pero no son inteligentes. Deja, si fueran inteligentes, si fueran inteligentes, renuncian y se sacan unas de la manga. La alianza con MC sería y el PT. Sí, no, derrocan a la Morena, pero con la manga así. Así que, solo lo van a hacer, Román. Y, en cuanto el Partido Verde vea que PRI, PAN, PRD y MC se unieron, se va a unir a ellos, porque ellos nunca pierden. Así es. Así de simple. Entonces, va a estar interesante en los próximos días lo que viene. Porque, sí, se van a agarrar. No, pues es que, eh, Marcelo ya dijo que va a la boleta, ¿no? Pero, el problema aquí es que la oposición, mientras siga como está, lo estoy repitiendo, como siga como está, no va a pasar nada. No, no tiene nada. Va a ganar como va a ganar. Esto, ¿tú crees que van a soltar ahorita si estos cabrones son...? Esos, sí, son un marzo para el país. Es que el Lito, con todos sus errores y lo que critiquen sus números de votos, son mucho mejores que los del PAN. Con todos los defectos. Pero, porque el candidato era el PRI. Ahora. Sí, pero recuerda que el gobernador del Estado vendió la oposición. Sí, por eso. Bueno, esto, Cuchita, ya lo pedieron, ¿no? Muchas gracias, compañeros, por venir a Chetumal TV. A tomarse un café con piquete y... Y a celebrar, este... Bueno, a conmemorar. El viernes. Conmemorar, no, conmemoramos entre nosotros tres. ¿Hoy? En este debate, en este debate. No, es que las formas de conmemorar no solamente son con agape. También son con discusión, con debate, con análisis, con foro. No necesitamos estar de acuerdo sin todo. Claro. Ni necesitamos estar de acuerdo, efectivamente. ¿Y en dónde servimos? En el Salón Sivancheno. Sivanchen. Sivanchen. Mis amigos me dijeron que tú vas a dar tu panda. ¿Qué vas a dar tú? Lo de cada año. ¿Qué das? ¿Pregúntale, Román? Carnitas. Carnitas. Las carnes. A ver, no, carnitas. No, es que todos ponemos. Mira, cuando estaba vivo Carlos Corona y llevaba un relleno negro que no tenía mouse. Don Vizcaíno, Don Rubén Vizcaíno, se encargaba de organizar. Él era el organismo principal. Sí, sí, sí. Él me invitó en lo que hacía. Porque él hacía, deshacía y lo que faltaba, pues lo ponía. Otros llevan cerveza. Todos llevan, todos. Aquí te he tocado las costillas ahumadas. Ha llevado, o sea, siempre llevan algo. Yo voy a llevar mariachi. Ah, no me digas. Sí, para cantar. Pero no vais a llevar el otro día, porque está más desentonado. Pues ese es de tu mano, güey. O sea, no tengo la culpa, lo contraté aquí. No, pero hay uno muy bueno que contraté el día de mi cumpleaños. Que son galleros, galleros, creo que se llama. Son cuatro viejitos, pero muy buenos. Muy buenos músicos y todo. Violín, trompeta, guitarrón y guitarra. Punto. Y sale. Y sale. No, cantan bien, tocan bien. Y el gallerío. No están mal. Me van a tocar dos horas por lo menos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, nos vemos. Gracias. Gracias por ver el video.